Saldo de un hombre muerto dejó un fuerte choque ocurrido sobre el kilómetro 16 del macrolibramiento entre la carretera Achapala y la carretera Zapotlanejo. En el punto, un tráiler de doble caja se impactó por la parte trasera de otro vehículo pesado. El chofer del primer automotor murió prensado. El otro se dio a la fuga dejando abandonada la caja que llevaba en su unidad.